Un cortavo de camionero que me... que tengo, por dios... Al agua todo Ahí estoy Vale Puede ser ¿Este qué era? ¿Un mapa que no habíamos visto todavía? Unos siete, ¿no? Posiblemente No te digo yo Yo tengo el inventario está arriba Y esto era... o sea... no, esto era carbón, ¿no? Era cabrón Digo carbón ¿Dónde estás? Me he recuperado un poco de vida yo Con mi pasiva Con mi pasiva Con mi pasiva, pero... Cuidado, me sube Me ha quedado medio atascado Me sube de mirar eso también Para recuperar la vida Vale, yo subir de nivel Todavía no... Aquí podrá recuperar algo de vida Tendremos que encontrar hierro, ¿eh? Porque si no... Un poco vamos a... Vale... Vale... Que va hasta... Que va hasta... Hasta final de... Hasta final de... Incluso... Más de 20 y pico No al final No porque... No... No porque son menos horas en este... Es de la legislación antigua No es de la nueva No, no es lo es Él lo sé ¿Sabes lo que te digo? Que son menos horas Todavía se acaba más tarde Un poquito más tarde Cortar está aquí, sí, 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 está claro Bueno, lo hemos encontrado con todos los... Pues sí Ahora ya he terminado Para luego poder teleportarse No parece que tampoco sea Un mundo muy 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 grande Es decir, de... Que nos quede mucha gran... Más cosas por ver No sé si te comunica con dos secciones Sí, pero... Vale, sí, está desbloqueada... La sección Entonces... Ahí hay... Ahí hay una persona, ¿no? Tiene emisión, ¿no? Aquí Larry en el leñador Fuera de la casa A ver, es un tipo con suerte Se ha tomado conmigo Vale, necesito un hacha, creo Vale, y... Pues ya está Ya le he dado el hacha directamente Me he quedado sin hacha Me he quedado sin hacha patalas Pero vamos, tampoco es que Tengo yendo yo mucha madera Bueno, me da un juego No, no la he quedado sin hacha vine and other people Ese hacha ¿Por qué? No, pero ya le he entregado el hache. No. Esto está muy de ruido. Aún seguimos en la mierda, eh. Una mina. No sé. Pero una mina que no sé si va a ser muy larga. Una larga bien hermosa. Au, tenía que dar. Muy bien. Pero no hay nada. No hay nada. Ah, pero está aquí. Pero tampoco. Vaya estructura hecha. No tiene mucho sentido, no? Oh, enemigos. 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 Y con agua. Está complicada la costa. Muy bien. Helepido. No? Me hiciste? No, no? Helepido. No? Helepido. Bye. No? No. No, no. Voy a otro jugador aquí Anda mira un cofre Un cofresito A ver el cofre Puede estar abierto Yo creo que por aquí no hay gran cosa Veis mirando a ver Detalle de la isla Bloque de cargón piedra Pobre Pobre Pero la coche a mi nera No hay gran cosa Si puedes salir teleportándote a la base Teleportándote a la base Teleportándose a la base Lesle, lesle, lesle Ya la he visto, hoy mismo hay algo más pero... Entonces está en el diablo la Lucía Si se me vuelva Si quiere No lo sé A 1.9 supongo 1.8 está desbloqueado pero no se ha ido A 1.8 Nos vamos O sea yo llegaré a esa mañana Nos vamos El tiempo de carga infinito Vamos a ver Claro No pido lo mismo Pues sí Eternidad eterna Creo que totalmente has pillado un juego Y en breve empiezo yo el kingdom gear 1 Así que Ya Eso decía el otra vez Fíjate No es contrario Tampoco O sea es fácil Te hace la historia en menos de 15 horas Vamos Saltándotelo todo Yendo solo a lo principal Virginia Virginia lo lleva bastante bien Tiene un 70 y pico por ciento Va a poder ser Virginia mejor que tú Si ni siquiera se ha hecho la pobre el BBS Y lo ha empezado Bueno si lo Bueno no no lo ha empezado Ha empezado Lo que no lo que sea Las chicas son muy raras O sea tus compis A veces se partiran cosas complicadas Y otras cosas las dejan Sin terminar No lo sé Son muy raritas Ya llego Ya llego Ya llego Es un mapa en el que ya parece que hemos estado No me parecía otro que hemos estado El 1-9 Bueno No hay gran cosa que parezca Interesante coger Pero No hay gran cosa que me parecía No hay gran cosa que me parecía Por favor Ojalá hay un pelotón To la cara ¡Suscríbete al canal! Ay, ay, no me echan la culpa a mí porque... Porque si jugáramos en mi partida, tú también tardarías media hora en carga, así que... Relaja la raja, baja... Relaja la raja, baja... Métete la mía si querés... A ver, ¿cuándo me quedo? Ya, vaya, voy... Estaba mirando a ver si había algo... Ya está, ya no hay enemigos... Vaya... Eh, la raja... Que ojo... Que ojo... ¡Ghostbaster! 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 Dos, basta Dos, basta Dos, basta Mira, otro cofre a la izquierda Oh yeah Debería haber un trofeo por demalija Cofre Pinta no tiene Cuidado alimaños Si Pinta no tiene Fíjate que a la izquierda hay Pero abajo del todo Ah si, hay enemigo Círate por lo que ve a la izquierda Nada más salir del portal si quieres Bueno Es un Como una especie de Por ahí No sé De momento hay dos puertas Supongo que ahora cofre Tengo en todo el sitio Tengo en todo el sitio Parará Lol, en serio Que me ha llegado a una especie de bodega Pero aquí ya no hay nada más Pero es que no veo ningún fondo falso Detrás de los barriles Esto no tiene pinta Aquí no Aquí no Se han engañado Me vuelo para arriba Mini dragón bola Y ahora Para arriba Para arriba Bueno, que no hay nada más Vale, que no hay nada más Así que hay nada más Que no hay nada más Otro Para arriba Y ahora Me refiero a bajar. Vale... 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 Tiriiri... 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 Para que nada, ¿no? Pinta no tiene. I will survive... Tiriiri... I will survive... Tiriiri... Hay una persona aquí. El texto... El texto del ritual de Eren, nunca dijo que lo invocaríamos si va a dar tanto viento. Estás hablando de matarle a un calamar gigante. Igual podemos entrar y hacer algo. Uf, encuentra y derrota a Anup Kraken. Vente acá para acá, que necesitaré tu fuerza. Pero yo quiero metal. O sea, yo quiero hierro. Quiero hierro. Hierro, quiero hierro, es puerta. ¿Dónde estás? Bien para acá. Pues yo subí por aquí. Por aquí. I will survive. Sí. No tenemos Anup Kraken. No. Pero bueno, tampoco tiene... Por eso. Y el Kraken está ahí. Nada. Cuidado con la cerca hasta ahí en medio. No había como... Como algo peligroso. Algo peligroso. Sí. Porque aquí se ve la ID. Yo qué sé. Es lo que hay. Porque en opciones no te da opciones a que se vea otra cosa. Que yo sepa. No. No, no, no. Que no está hecho para la secta, se acaban los rituales de invocación, nos da experiencia, dinerito y una cosa que lo recogeré luego porque tengo la mochila hasta arriba, o si no, lo coge tú. Porque yo no me cabe nada más. Uhhh... mucho que sé. Si lo grapías tú, porque yo no sé quitarlo. Si me tiras también una receta que me dice que ya tengo desbloqueado. Es igual. Lo que pasa es que no querés llevar tú la mierda, ¿no? ¿Qué es el que me la quede yo? Puedo decir más protección contra daños malditos Vale, ¿por dónde te querías tirar tú? No, no he ido realmente Debajo hay una especie de mina también Ese necesita que le haga un hogar Que le haga un hogar No, 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 no No, 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 no Hay idea una De ahí porque se ve Varita de fuego, no tengo el rubí ese grande Así que al menos tengo que poner el otro de mago ahora voy a aclarar si y piri piri 6 10 arma 66 hay que mejorar el junk Acá tenemos hierro Todo es un problema Con el hierro Hierro No, iba a mirar Iba a mirar de donde saca el hierro No No, iba a mirar Vale, todavía no hemos ido a este mundo Para hierro Pero ya sé dónde hay hierro Más o menos A ver No llego, no llego, no llego No sé dónde andas Allá va Ay, enemigo Bueno, aquí Me va a explotar No llego No llego Preguesito ¿Te lo crees que das tú? A ver, búho Si, esa es una mascota Es un buen mascotas Duco Je Eso es bueno, déjalo Que luego hará falta tener nivel Ya se complicará la cosa Aquí ya no creo que haya mucho más Este no tiene No tiene Conexión más Este no conecta No 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 Ups Me han reventado Horta Descatado y teleportado No 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 eso está bien voy a darme ya luz que ya me he marcado un sí hay que hacer el aire y un baldía que para qué tiempos de cara infinitos para grabar los daños de daño cuando esté por así y 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 Pero por aquí Por aquí ya parece que sí Hay una caída hacia la muerte también Para que tú lo coges Yo Me vuelvo a la plataforma No No parece No Aquí no hay nada Aquí no hay nada De nada No tiene pinta, ¿eh? Yo creo que no va a haber nada No Qué pinta Sí, era 1.10 Era Habrá 1.10 Entonces a tu compi este no le llamó la atención Ya Y le ha dicho que los tiempos de carga son Para echar las de comer aparte Y le ha dicho que los tiempos de carga son para llorar Es que siempre llega 3 ferogríficos antes de que yo caer Es horrible Pues lo que te he dicho Que regalaban el El Bloodborne Seguramente Se haya confirmado ya Se está hablando ya sobre eso Se está hablando ya sobre eso Todavía no No hay página oficial que lo haya dicho Pero Va a ser eso Las primeras fuentes apuntan ahí a Bloodborne Rachearán clan Y Y Y el Y el Mining número nuevo Algo así que Qué buen día Ahora que dan el Bloodborne a lo mejor Sería una buena idea Para el Derezequil Y volver a A Yardal Cuando me pongo el Derezequil altito No sé Yardal Yardal Hidr Así Y la Y Y ¿Qué pide? De derrotar 5 salvadores de la tormenta Tú ya te has cargado uno, te has tirado por aquí Llevar 2 Aquí hay un cofre No le he visto al bicho Ah, vale, el bicho dice tú dentro de la jaula ¿Qué es eso? Si lo quedas tú de mascota Si yo tengo la mochila llena ¿Cómo quieres que me lleve el gato? Y tengo la mochila llena No es más que una larva Oh, por Dios, qué cosa Se puede picar por aquí, yo creo ¿Qué es eso? Pues ya está Genial Maravilloso Fantástico Pues genial Maravilloso, fantástico Y tenemos de nuevo 12 Pero desde ahí no se puede Salir bien A ver tú que lo vuelves para arriba Si no A ver si no piensa poner bloque Vale, es que había otra puerta por el otro lado Y yo a dos O sea que Esto ya se ha terminado Acá la misión Pero por aquí hay más enemigos Si quiere entregarle la misión Y miramos La otra parte La otra parte Vale, vale Poco Te han timado bien Yo aquí sigo avanzando Encontrando bichos Aquí hay un huevo De la salda y del finotos Matando oscuras Me paso la vida Matando oscuras Una ventanita Una ventanita Una ventanita Joder, pírales Vale, contra el portal Voy a sacar de aquí Y un tío actor el guardia A ver, toma esto como recompensa Por tu ayuda Vale Pero no he hecho nada Pero lo que tú quieras No, pero este me lo acabo de encontrar Aquí abajo Esto es el guardia Claro, es que aquí abajo Al lado del portal Estaba Pues sería el mismo PJ Que estando a sitio Bueno, el portal ya está Puerto El portal ya está en su sitio Yo me vuelvo Para la antica Que faltan unos 10 Fuente Investigao Yo ya sé En qué mapa Más o menos habrá hierro Y no va a ser En el mundo 1 O sea que Me da igual Ok Mientras voy aniquilando Todo lo que se mueve Ahí hay otro cofre Vale 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 No, no, no No, 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 no jumper A ver, esto es tierra, ¿no? C, he comprado la receta. C, he comprado la receta. C, he comprado la receta. Me parece que hay novedades sobre el plus. C, he comprado la receta. C, he comprado la receta. Sí, la vita está más muerta. La vita está más muerta que viva, ya te lo dije yo. Y ya está confirmado. Bueno, los juegos del plus, sí, los juegos del plus confirmados de este mes son el Bloodborne, el Ratchet & Clank, el Midnight número 9, para la vita el Clay Extended Cup y el Bombing Booster. Y para play 3, Legend of K y Anniversary. O sea que es Bloodborne. Awww. Ok. Así que ya sabes, van a regalar el Bloodborne. Un juego que te va a desesperar mucho, pero que te puede echar una mano en cooperativo. Tiene cooperativo. Y ya le platiné. Vamos. 200. Nada más y nada menos. Así que ahora no he platinado. Así que es Bloodborne a ver cómo te manejas tú en eso. Yo ya no tengo platinado. Lo que pasa es que si lo regalas ahora... Lo mismo en una de las ofertas del... Del DLC me lo pillo y vuelvo a recordar. Me gustó ese juego, la verdad. Se me da mejor que... O se me daba mejor que... Que los Dark Souls. Que a mí me... Bueno, que se me dio medianamente bien ese juego de Bloodborne. Y lo mismo cuando pongo el DLC baratito ahora que regalan el juego en el Bloodborne. Lo mismo... Lo mismo cae. Porque el Dark Souls se me da un poquito mal. Y el Bloodborne creo que se me dio algo mejor cuando... De hecho, cuando lo platiné es porque... Es porque se me dio algo mejor. No se me va matando. Voy haciendo el evento. A mí me quedan tres jeroglíficos. Y el Bloodborne. ¡Bla, bla, 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 bla! Bluebird Arap to la, arap to la, arap to la Ya, arap Por eso he dicho que vayas mirando Pues eso es lo que echa para atrás en el platino ¿Por qué? 16 Milmente Hostias Ya, pero yo he derrotado una Ah, yo aguanto No me acuerdo de aparecer No me acuerdo de aparecer Pero yo aguanto negativamente Recargando vida Bueno, vamos a ver Yo te he visto a lo lejos, pero... No quiero ir por aquí abajo porque... Me parece que hay araña, ¿no? No me acuerdo de aparecer Bueno, vamos a ver Vale, queda la rayada, bebé Cuidado con el rayo que te suelta Ostia, 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 corre Corre, 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 corre Tómate, poti Ya no te tomamos, poti Me muero, me muero, me muero Me mato Vale, no llego, no llego, no llego La rayada es que mete bastante Coño No se porque me metemos Fíjate que me ha dejado bastante toca Hay que tomar una calabacilla o algo Y una de estas Vale Pesado Vale, necesito recuperar vida Ahora, espera un poco Alguna araña más que se vea así de simple vista Mira, por ahí hay Por ahí hay alguna Espérate, que no se por donde entra Cuidado, cuidado Ya, no se A ver A ver, queda rayada, bebé A ver Es que no ve Aquí abajo hay Aquí abajo hay Uy, esa subida de nivel, que buena, si A ver Ese level up no lo mía, vamos Si no llegase por el level up, estaba muerto De hecho, voy a morir Ay, que me moría ya A ver, queda por más de un punto En teoría ya está, sí A ver, mira, tengo una destreza por ya Si, me doy cuenta Si, me doy cuenta R-0 opción, pues Esta está bien, esa opción, sí Esta, puede estar bien Fortificación Ya, sí, entiendo lo que dice Pero yo que sé Trito del guerrero Trito del guerrero Trito del guerrero Trito del guerrero Kend Trito del guerrero Trito del guerrero Trito del guerrero Vale, entonces ésta ya está terminada, ¿no? No, eso sí que creo que no se puede ver Sí No, eso sí que creo Oh, fuck 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 Ay, qué bonito estoy A ver, ¿esto qué es el...? ¿Dónde estamos? Ah, en la última, 1-10 No parece que haya gran cosa Y en la 1-9 hay evento de travesuras simias ¿Por qué parece? ¡Jujú! Para abajo La que estaba al lado de... Sí Del portal, sí Abajo ¿Tu compi se ha pillado el Blood War al final? No... ¿Qué putada que hay ahora en encima de los regalings? No sé si es una putada Pillase el Blood War para que le adora los regalings A ver... Yo no sé ni qué poner Esta creo que ya no vamos a necesitarla ¿Está listos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí ya se corta el tema, así que no sé si sabrá algo por ahí. Ah, está detrás. Gracias. 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 leotardo de escudero 이에eta de escudero Pues me falta una tela de algodón que creo que lo puedo fabricar. no sé A ver si que se lo puedo hacer ahora. Leotardo de escudero Muy bien, no cojones. Y ahora le doy esto. Vale, pues... Ya está. Cabequera, dale. ¡Ahhh! Era una inglesa. Pedro, ya está... Ya está aquí. A ver... Compartir... Con la abuela Norby. A ver... A ver... Dejarán de... Dejarán de... Dejarán de recibir juegos los de Play 3 y los de Vita. A ver... A ver... Cierto aborto que... Dejarán de recibir juegos los de Play 3 y los de Vita 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 3. A ver... Todo el que quiera jugar... Cooperativo. ¿Te parece poco? Vale... Vale... A ver... ¿Dónde están los... Los... Los días de casa? Por ahí... A ver... No... A ver... pues si cada uno que mato necesito recargar la vida a ver, soltas tu... creo que era el sol No sé si es mejor que te lo mueva Porque atacarle yo al final es que tampoco... No sé si es mejor que te lo mueva Ah, puta ¿Qué? No, 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 no No voy a recuperar vida, si no es que esto es imposible Voy Venga, al lío Ya, hay que sacar lo poco a poco No voy el hielo 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 Tenta para que arriba No Joder, pues gracias a que eso era un mediador Ya morir No 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 Ok, una pila, ¿eh? Cuidado por el traje ¿Cuándo me tengo miedo? Vale, pues quedan... Cuidado, cuidado Miren dos, ¿eh? Es que tienes que echar... La voltereta la tienes que echar hacia un lado, no hacia atrás Pues si echar a la voltereta la otra Tampoco hay nada en que gastarse el dinero todo Tampoco hay nada ahora mismo en que gastarse la pasta La pasta ahora va a seguir más adelante, seguro Estoy pensando... ¡Auch! Me la comí Va por ti, ¿eh? Que, tú ya sabes... Que, tú ya sabes... Na tierra, me la dejad A ver si consigo tomar mi vida Cuidado, mierda Cuidado, mierda Hostia, te lo he visto Detrás de la roca Bien Diez Si Estaba como esa de hielo ¿Está muy asco? ¿Está muy asco? ¿Está muy asco? ¿Está muy asco? ya, ya viene esto no hace falta pues ya esta porque no se, ah, un yo creo que no se iba pues ya esta si voilà se fini no si hasta la otra jajaja